Más que algo completamente teórico, un desarrollo teórico, creo que es bien relevante nuestra experiencia y aquí ustedes van a revisar cómo hemos podido desarrollar varias innovaciones y colaboraciones particularmente con los Países Bajos y creo que es muy interesante cómo nosotros podemos adaptar estas posibilidades de hacer innovaciones a nuestras realidades latinoamericanas que son en muchos casos muy similares, por cierto más similares que la realidad de los países del mundo de Europa. Entonces por eso que luego de esa conversación con Jesús, el director de Spencer, hemos hecho algunas modificaciones, pensamos que va a ser más atractivo para ustedes. Entonces lo titulado de la enseñanza desde la Academia Platón hasta los LMS, los Learning Management Systems. Bueno, voy a iniciar con un recorrido histórico que de nuevo, de acuerdo al enfoque que estaba explicando, no será un recorrido teórico sino que más bien será un recorrido muy práctico. Voy a contar mi experiencia, ¿por qué? Porque he pasado por los cerca de 18 años que he tenido como profesor, he pasado por distintas etapas y justamente tiene que ver con el título de este curso, ¿cierto? Se acabó la enseñanza y dónde están los profesores. Porque ahí les quiero contar mi historia y cómo estoy cambiando en mí y creo que muchos nos veremos reflejados porque, como digo, tenemos situaciones que se asemejan mucho más que lo que podría asemejarse al norte de Europa. Inicié como el 2004 hasta el 2006 como profesor instructor part-time de la carrera de Ingeniería en Geomensura, lo que era topografía antes, en un campo muy pequeño de la Universidad Concepción, en el campo de la sede de Los Ángeles, que es una ciudad pequeña también de cerca de Concepción. Concepción es la segunda ciudad más grande de Chile, pero en Santiago el 40% de la población chilena, en Santiago, la capital de Chile. También allí era profesor instructor part-time de institutos profesionales. Ahí no sé cómo se llamarán, si se llaman de la misma manera en el resto de Latinoamérica, ahí tengo la duda. Son instituciones que no pueden dictar las mismas carreras que las universidades, por ejemplo, no pueden dictar medicina, ingeniería civil, ni abogacía o leyes, sino que dictan otras carreras de carácter más bien. Técnico profesional, distintas ingenierías también, y algunas carreras de la ciencia de la salud, pero limitadas. Y bueno, ahí me desarrollé en la construcción industrial, y más bien una enseñanza tradicional. Es decir, una enseñanza más bien basada en contenidos, y con mucha libertad para el profesor. Si bien, por lo tanto centrada en el profesor, si bien hay que seguir un programa, pero dentro de ese programa hay mucha libertad para hacerlo. Luego, me cambié de ciudad y paso al campo central en Concepción, es el gran campus de la universidad, pero sigue con el mismo tipo de enseñanza, con enseñanza tradicional, basada en contenidos, centrada en el profesor. Podríamos hablar con el profesor, mucha libertad, ¿cierto? De ahí el título de la Academia de Platón, más bien informado, ¿cierto? Aunque existían formalidades, pero vamos a ir desarrollando el tema, y ustedes se vayan dando cuenta que no tan formal o con tantas exigencias como ahora. Laboratorio, más bien del tipo descriptivo, y luego pasé a ser profesor asistente, luego a ser magíster, y full time en la misma carrera, en el mismo campus, pero seguíamos con la misma enseñanza tradicional, basada en contenidos y en laboratorios descriptivos. Ustedes se van a ir dando cuenta de la medida que vayamos desarrollando el tema. ¿A qué me refiero con bastante libertad y más bien informalidad si uno va a la Academia de Platón, comparado con lo que existe hoy día y lo que se viene en el futuro? A eso me refiero, en ese contexto lo veo. También quisiera agregar que el 2004-2006, cuando fui profesor instructor en la carrera de Ingeniería Geomásura, se trató de cambiar esa carrera a Ingeniería Geomática. Ingeniería Geomásura en la carrera de cuatro años y se trató de subir a cinco años con Ingeniería Geomática. Y el cambio se realizó con Project Based Learning. En esa época nosotros tuvimos algunas capacitaciones, vino un profesor de Dinamarca, hizo una capacitación en el campus de Los Ángeles, e hicimos todo el diseño de la nueva malla curricular, el nuevo Currículum de Ingeniería Geomática. Bueno, les tengo que adelantar que finalmente eso no prosperó, si bien se creó la carrera con esa nueva malla, luego tuvieron que volver atrás porque el Project Based Learning no se pudo sostener. Y ahí hay varias cosas que podemos conversar y que tienen que ver con los cambios metodológicos y con los cambios de metodologías de enseñanza-aprendizaje. Creo que era muy diseñado el concepto, yo participé con mucho gusto, pero creo que no existían las herramientas para sostener. Luego del 2016, si bien sigo en la posición de profesor asistente, en la misma carrera y en el mismo campus, pero si ustedes se fijan aquí hay cambios hacia una educación más centrada en el estudiante. Donde el estudiante tiene un rol activo, donde nos centramos en el aprendizaje del estudiante. Y realmente ha sido un cambio, y por eso quise compartir con ustedes este recorrido histórico, porque ha sido un cambio desde la enseñanza tradicional, basada en contenidos, centrada en el profesor, a cambio es una educación más centrada en el estudiante, con rol activo, pero aún en el proceso de cambio. Porque ahora les quiero comentar que desde el 2022, bueno, ahora soy profesor asociado, en la misma carrera, en el mismo campus, pero tenemos una malla nueva de la carrera, en este caso ingeniería civil, con una línea completa de proyectos que más adelante voy a mostrar. Aprendizaje activo en el laboratorio, declarado y definido así, y estamos en el proceso de una acreditación AIBET, una acreditación internacional para carreras de ingeniería y tecnología, que esta acreditación lleva con muchísima claridad, los lineamientos son muy claros, muy específicos, para demostrar, no lo que, los contenidos que no pasan, no, sino que uno tiene que ser capaz de demostrar el aprendizaje del estudiante. Ese es el valor completo, ¿no? El valor no está en los contenidos, no hay valores, no, el valor no está allí, sino que en el aprendizaje del estudiante. ¿Qué me refiero con valor? En que uno tiene que ser capaz de demostrar que lo que uno declara el plan de la carrera, por ejemplo, las competencias, se tienen que lograr en los estudiantes. Y eso es tan así que uno lo tiene que hacer, que cada prueba, examen, test, informes, trabajos, laboratorios, etcétera, cada evaluación y cada pregunta de la evaluación uno quiere que es demostrar cómo está ligada a una competencia del perfil que la carrera dice ser comprometido, ser comprometido a entregar a los estudiantes. Y eso es que me digo. Voy a volver sobre eso más adelante. Bueno, creo que esta frase de Benjamin Franklin dice mucho de este cambio, de este recorrido de historia. Dime y lo olvido. Enseñame y lo recuerdo, ¿cierto? La transmisión de conocimiento, si en el primer olvido, transmisión de conocimiento. Involúcrame y lo aprendo. Y de hecho, esta fotografía es de una de las memorias de la Facultad de Ingeniería, donde ustedes ven que es un laboratorio que no es muy nuevo, es un laboratorio muy antiguo, pero le hemos cambiado la cara en términos de cómo enseñamos ingeniería y lo hacemos de manera activa. Y les voy contando cómo lo hacemos. Yo hace muy poco, luego de realizarle doctorado, me hice cargo de ese laboratorio y se seguía enseñando como se enseñaba hace décadas. Es decir, un laboratorio descriptivo donde los estudiantes observaban a un laboratorista realizar todo, tomaban notas y luego hacían un informe. Bueno, cambios en 20 años. Y si bien tengo 18 años como profesor, pero esto trasciende digamos al 2022 porque los cambios van a continuar. Desde una enseñanza centrada en un profesor a una centrada en los clientes. Y les voy a contar algo de los cambios que se han acelerado en el último tiempo y se van a seguir acelerando, por ejemplo, por la irrupción de las gananeras tecnológicas. Y digo irrupción porque con la pandemia tuvimos que tomarlas y, bueno, esto aceleró mucho más el proceso. Y lo refuerza, como les voy contando más adelante. Primero, les quiero comentar de este cambio y me gusta mucho plantear este cambio que hemos hecho porque lo hemos hecho con muy pocos recursos. Como decía, el enfoque de esta presentación es más bien práctica, de cosas que se pueden hacer en otras partes en Latinoamérica, no con muchos recursos, sino más bien con gestión, con un cambio de la forma de percibir la metodología de enseñanza y aprendizaje. Bueno, el cambio de metodología consiste en que los estudiantes fabrican directamente el hormigón y montan las pruebas para ser ensayadas a distintas edades, bajo distintas condiciones, en vez de ser observadores del proceso, como se hacía por décadas. Como aprendí yo, como llegué a ser profesor, también como se seguía enseñando por décadas. Pero ahora cambia en eso. Y nosotros le preguntamos a los estudiantes su opinión. Nosotros teníamos una percepción, estábamos convencidos de aquello, pero le preguntamos a los estudiantes, y por ejemplo, aquí estoy planteando solamente dos preguntas, la comparación del aporte percibido de ambos tipos de laboratorio en la comprensión de las propiedades del hormigón en estado fresco y endurecido. En porcentaje de respuestas, ustedes pueden ver que el laboratorio activo participativo, es decir, donde los estudiantes hacen el hormigón con sus manos, hands on, trabajan activamente, ellos son los que fabrican el material. Bueno, en vez de ser observadores del proceso, bueno, ese es el laboratorio que ellos prefieren. Si bien el otro también tiene buen topaje, pero el que prefieren los estudiantes es el, perdón, aquel que tiene, donde ellos tienen el rol activo en el aprendizaje. Y luego le preguntamos también, estos son solo dos ejemplos, le preguntamos varias cosas, pero dos ejemplos. La comparación del aporte percibido de ambos tipos de laboratorios en la comprensión de procedimientos de fabricación, colocación y curado del hormigón, y la tendencia es la misma, es decir, ellos prefieren hacer el hormigón, ellos prefieren tener un rol activo en el aprendizaje. Dejamos preguntas abiertas respecto a, por ejemplo, a la categoría temática de experiencia y nos decían que el taller activo participativo contribuyó de mayor forma que el descriptivo la adquisición de experiencia en el trabajo en el hormigón. Un conocimiento detallado, también los estudiantes nos indican que esta forma activa les permite un conocimiento fino respecto a distintos temas a propiedades de un material. Y la vinculación de los conocimientos, ellos también nos indican que el laboratorio activo les permite vincular de mejor forma distintos conocimientos. Esto nosotros nos fuimos dando cuenta también en los años que le preguntábamos a los estudiantes y que nosotros hacíamos nuestras evaluaciones, también lo evaluamos con expertos extranjeros, y finalmente esta experiencia desembocó en un libro, un libro que trata esto, trata cómo pueden vincular la teoría con la práctica. También, en este tiempo, hemos desarrollado aprendizaje basado en proyectos, de nuevo con una educación centrada en el estudiante. Creamos un proyecto intradisciplinario de ingeniería civil, ¿y por qué interdisciplinario? Porque la ingeniería civil tiene muchas disciplinas y muchas veces se enseñan en algún momento de la especialización, se enseñan de manera distinta, pero los problemas reales son interdisciplinarios. Entonces, el año de este curso, el quinto o sexto año, es una asignatura semestral y electiva que se desarrolla en Chile, pero que participan estudiantes chilenos y holandeses. El idioma es inglés y participan estudiantes de ingeniería civil, de la Universidad de Osepción en Chile, pero también estudiantes de máster de la Universidad de Delft de los Países Bajos. También les preguntamos, después de la primera experiencia, la primera experiencia fue, nosotros le llamamos Project Oriented Learner, porque creíamos que todavía no estábamos en Project Basel, es decir, un aprendizaje totalmente basado en proyectos. Quedamos nosotros con una sensación, a ver, ellos, los estudiantes holandeses, venían por tres meses, tres meses y medio a Chile, y cuando llegaron hicimos dos semanas de clases más o menos, los distintos profesores de las distintas disciplinas, y luego fuimos al proyecto. Nosotros quedamos con la impresión de que el proyecto debería tener mayor preponderancia. ¿Por qué? Porque fue una experiencia espectacular, era una oficina de ingeniería, nos sentábamos en una mesa larga, y hablábamos todo el tiempo de ingeniería, era una consultora de ingeniería en la universidad. Bueno, y le preguntamos a los estudiantes, y en realidad la visión era muy similar a la madre. De la percepción de ellos en cuanto al impacto de las actividades del curso sobre su motivación y aprendizaje, generalmente la clase expositiva tiene menos impacto que, por ejemplo, el trabajo con los compañeros y la investigación. Entonces, nos confirmaban lo que nosotros pensábamos. Y luego los aspectos más valorados por los estudiantes en porcentajes de preferencia, la investigación, intercambio cultural y técnico, idioma, todos se desarrollaron en el idioma inglés, relación interpersonal, trabajo en equipo, y la interdisciplina. También un punto muy importante que voy a seguir desarrollando, la interdisciplina. Hoy día la educación está, propende a eso, a la interdisciplina. Bueno, ¿cuáles fueron nuestros aprendizajes, entonces, de la primera experiencia de Project Oriental Learning? Enfocar el tiempo de la clase en actividades de proyecto, discusión y regulamentación. Entonces, luego pasamos a Project Based Learning, porque realmente, en la segunda experiencia, el proyecto nos lleva al conocimiento y no al revés. El proyecto lleva al conocimiento y los estudiantes nos pedían alguna clase particular, específica, cuando lo necesitaban. No al revés, que hacíamos clases y luego proyectos, sino que el proyecto, para aprovechar al máximo los tres meses, tres meses y medio que estaban los estudiantes chilenos junto a los holandeses. Adelantar contenido de marcas previas al curso, pues ha sido muy, muy bueno. Y más adelante les voy a adelantar cómo logramos eso. Mantener el foco interdisciplinario y la vinculación con problemas reales, eso también es muy importante en Project Based Learning, problemas reales. Y el valor de los vínculos entre la academia y el sector público, particularmente la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas de Chile. Bueno, y acá hicimos una segunda experiencia en Project Based Learning en 2017 y les voy a contar un poquito más adelante sobre eso. Además, fue una experiencia con enfoque social, porque hicimos el diseño de la infraestructura de una caleta de descabones. ¿Cuál es la perspectiva de la enseñanza de la era actual que en los próximos años? A mí me voy a ver, y desde mi realidad, que insisto, puede ser más cercana que la realidad de otros países, por ejemplo, de Norte de Europa. Bueno, este aprendizaje activo que desarrollamos, luego interesó a otras instituciones, y por ejemplo, realizamos la modificación de programas de un individuo profesional, donde se editan las carreras de técnico en construcción e ingeniería en construcción. Particularmente modificamos los cursos de materiales de construcción, construcción en hormigón y construcción biosustentable, de tal manera de incorporar experiencias activas de aprendizaje en laboratorio. Y es tanto así que nos reunimos con nuestros colegas, de los profesores y los laboratoristas, los encargados de los laboratorios del instituto profesional, y lo que hicimos fue modificar la infraestructura. Se dio la posibilidad de modificar, de tener un nuevo laboratorio, y ese laboratorio se hicimos acá, este es el layout, y lo que hicimos fue cambiar completamente lo que es un laboratorio tradicional. Aquí estamos en la universidad, nos visitaron para ver los espacios que necesitaban para hacer los laboratorios activos, y finalmente también fui allá con ellos, y juntos desarrollamos esto, donde hay mucho espacio para que los estudiantes puedan trabajar. Los estudiantes están al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso se dio la posibilidad de cambiar, a ellos les entregaron un nuevo sector, un sector más amplio, y lo tenían que diseñar. Tuvieron que transportar su equipo, realmente esto no fue tanto gasto, porque era un espacio que ya estaba ahí. En nuestro caso, prácticamente nada. Solamente los materiales, básicamente, fue lo que necesitamos. Bueno, ustedes pueden ver que hay espacios libres, hay espacios libres para el trabajo de los estudiantes, incluso los mesones, porque aquí también se pueden hacer clases, pero los mesones se pueden dejar en algún sector, incluso las sillas, para que los estudiantes puedan trabajar. Esta es una muestra que se hizo en pandemia, entonces es como un grupo reducido de estudiantes, pero aquí van a haber muchos estudiantes, y la idea es que lo pueden hacer. Nosotros hemos recibido en turno en nuestro laboratorio, aprendizaje activo con 70 estudiantes. Perdón. Bueno, esta modificación de programas y modificación de infraestructura lo presentamos en un congreso internacional sobre educación en Bulgaria. Y de todas estas experiencias, fuimos recolectándolas, fuimos validándolas también con expertos internacionales, y lanzamos un libro, un libro que está gratis, que ustedes pueden descargar también, que se llama Enseñanza de material de origón, aportando la brecha entre teoría y práctica para el desarrollo del dominio competente. Entonces, no es que nos abandonamos a la teoría, no, sino que la teoría está ahí, fuerte, pero, pero ahora generamos un aprendizaje activo y nos dimos cuenta que las posibilidades de alcanzar conocimientos más profundos, estresas más profundas, competencias más profundas, es mucho, mucho más. Así que, eso lo fuimos validando en los años, y finalmente llegamos a este libro, que insisto, es un libro que está gratis, es un libro que se puede aplicar en muchos países en Latinoamérica, porque no se requieren mayores recursos para hacerlo. Los prólogos son de dos profesores de los Países Bajos, uno del profesor Juven de la Universidad de Delft y el profesor Miller de la Universidad de Tuente, que tienen justamente aprendizaje activo, yo hice un doctorado en la Universidad de Delft, y ahí, bueno, yo tenía que hacer en el laboratorio todo, simplemente algunas cosas como cortar una probeta que restaría algún peligro, lo hacía el laboratorista. Y, bueno, el doctor Miller llegó a ser el director de educación de la Facultad de Ingeniería, es interesante que la Universidad de Delft tiene todos sus bachelors y todos bachelors con Project Based Learning, que lo tiene hace muchos años, y no han regresado, no han regresado hacia atrás, sino que se han mantenido, tienen un centro de excedencia de educación. Bueno, siguiendo con el aprendizaje basado en proyectos, también un equipo de la Universidad de Delft nos visitó, y nos ganamos un proyecto de innovación en la docencia, donde generamos una plataforma virtual, esto antes de la pandemia, el 2017, una plataforma virtual de manera que nos pudiésemos conectar desde los Países Bajos y desde Chile, los estudiantes, antes de que estuvieran físicamente en Chile. Y pusimos allí material y tuvimos intercambio con los estudiantes, una especie de aula invertida. Se aprovechaba muy bien el tiempo y finalmente cuando los estudiantes chilenos y holandeses estaban en Chile desarrollando el proyecto, estaban 100% en el proyecto, no había clases, con la excepción de que ellos nos pidieran clases si el proyecto se lamentaba y necesitaban aprender algo. Bueno, y aquí está una reunión típica del proyecto, aquí, esta es en la dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, pero también en el departamento de Ingeniería Civil que era una excepción donde se hablaba de ingeniería, era más bien una consultora de ingeniería llevada a la universidad, en este caso en la dirección de Obras Públicas. También tenemos otras experiencias con carreras que no son ingeniería civil, sino que esta es una carrera de algo traducido sería como negocios internacionales sustentables y que nos visitaron también en la universidad de concepción, estudiaron físicamente, entonces este es algo de Project Based Learning, aprendizaje basado en proyectos, pero también interdisciplinar. Y ahí está, de hecho, una carrera que se enfoca en los objetivos de desarrollo sustentable y tienen proyectos internacionales, más allá que la provincia donde van, son multidisciplinarios, son trabajan con múltiples stakeholders y este approach interdisciplinario permite saludar problemas complejos relacionados con los objetivos de desarrollo sustentable. Aquí está, un ejemplo, van a distintas partes del mundo, Sudáfrica, Uganda, etcétera, y también vienen a Chile. Y ahí interactúan con nuestros estudiantes, lo cual es muy rico por, no solo por distintas experiencias, culturas, lenguaje, distintas, lenguaje, cierto, inglés en este caso, pero también lenguaje profesional, pero son distintas profesiones. Bueno, toda esta experiencia que les he contado, toda esta experiencia ha permitido que la nueva valla del plan 2020 de Ingeniería Civil se incorpore una línea de proyectos. Entonces, todas estas asignaturas, estos cursos que están allí remarcados, todos estos son proyectos. a mí me tocó partir con este proyecto sustentable, el primer proyecto, en segundo año de la carrera, es decir, muy jóvenes, ya con Project Based Learning, es decir, con aprendizaje basado en proyectos. Y así lo vamos desarrollando durante toda la carrera. la idea es que puedan desarrollar proyectos de ingeniería, proyectos reales. Y donde ellos, los estudiantes, tienen un rol más activo. Hoy día estamos trabajando en la agregación AVEN, que es para carreras de ingeniería y tecnología, es una agregación internacional, particularmente de Estados Unidos, y en Estados Unidos muchas de las carreras de ingeniería y tecnología están acreditadas en AVEN. AVEN no deja ninguna posibilidad más que demostrar que el estudiante aprende, y que aprende lo que uno declara en el plan de la carrera que va a aprender, en las competencias que va a desarrollar. De hecho, cada pregunta de cada evaluación uno la tiene que asociar a un KPI, un Key Performance Indicator, a un indicador clave del desempeño, y esos están asociados a su vez a las competencias. Por ejemplo, voy a dar ejemplos más adelante, pero una competencia tiene tres KPI, tres indicadores. Entonces, en cada pregunta de cada evaluación uno tiene que declarar cómo y demostrar cómo uno está aportando a un KPI. Por ejemplo, los problemas complejos en ingeniería son una clave durante toda la carrera. Entonces, la competencia sería una habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas. Entonces, los KPI serían la habilidad para identificar un problema de ingeniería aplicando principios de ciencia y matemáticas. El otro KPI sería formular y el otro sería resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas. Bueno, y uno tiene que, porque si uno hacía un problema anteriormente un problema de física, de materiales, de diseño, de vial, de diseño de pavimento, etcétera, uno tiene que demostrar cómo la pregunta lleva al estudiante a identificar, cómo la pregunta llega a formular, cómo la pregunta llega a resolver y de manera similar lo tiene que hacer uno si es que la asignatura, el curso que está dictando, por ejemplo, se ha comprometido a aportar a la competencia de responsabilidad social y ética o al trabajo en equipo. Son distintas competencias, tiene siete u ocho, se me hagan recuerdo, pero uno puede agregar más si quiere, y durante la carrera, a través de los distintos cursos, uno tiene que demostrar cómo se cumplen, en distintos grados se van cumpliendo, en la medida que el estudiante ingresa a la carrera y finaliza, y se cumplen todas las competencias que el plan de la carrera sea comprometido a que el estudiante adquiera. Entonces, es algo más central, AVERT no deja ninguna posibilidad, cuando uno ingresa al sistema de AVERT, me imagino que hay otras habitaciones en otras áreas que deben ser similares, no existe otra posibilidad, uno tiene que demostrar que el estudiante aprende, eso que uno se comprometió como carrera a enseñar, por lo tanto, no está en la entrega de conocimiento, no está en la enseñanza, está en el aprendizaje, no está en la enseñanza, no basta que uno demuestre que uno está enseñando bien, uno tiene que demostrar que los estudiantes están aprendiendo, y tiene que hacer generaciones para corregir si eso no es así. Bueno, enseñanza y aprendizaje a través de herramientas tecnológicas, aquí voy a llegar hasta los LMS, por supuesto se puede hablar de redes sociales, se puede incorporar esto, por supuesto, pero les estoy contando mi experiencia, he trabajado también con Learning Management System, por ejemplo, Canvas, Teams, etcétera, también con Zoom he trabajado, Google Meet, etcétera. Bueno, el libro que estaba pensado originalmente para un tiempo sin pandemia, lo que tuvimos que hacer fue reorientarlo, reorientarlo, y de hecho nosotros participamos en encuentros latinoamericanos de Spencer, profesores en pandemia, y en realidad la adaptación fue a una enseñanza activa 100% online, y ahí potenciamos las guías, las experiencias propuestas y las preguntas propuestas. ¿Por qué las experiencias propuestas si no las podemos hacer? Porque las experiencias propuestas tienen la intención de que el estudiante pueda verificar, o el profesor pueda mostrar al estudiante, o pueda invitar al estudiante a que el estudiante pueda tener un rol activo para poder identificar las variables que finalmente son importantes en esta asociación de teoría y prácticas. Y fíjense que acá nos centramos en el análisis y lo que hicimos, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, creo que es importante, ¿cierto? Esta educación virtual de emergencia que nos empujó a distintas acciones, a nosotros como laboratorio nos empujó, digamos, nos obligó a generar videos, videos de nuestros procedimientos para que los estudiantes pudiesen aprender aún sin venir a la universidad. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Es que luego nosotros le dimos resultados y seguimos con el aprendizaje activo porque dejamos planteadas ciertas preguntas y ellos tenían que ir y tenían que investigar y tenían que fundamentar sus respuestas porque, por ejemplo, ocurre cierto fenómeno en este material actualmente lo mismo, ocurre cierto fenómeno, no ocurre otro, ocurre otro, no ocurre este, eso es lo que tenía que ellos fundamentar. Bueno, y el uso de herramientas tecnológicas como Learning Management System, aquí estoy mostrando una clase en Canvas y luego hice clase asincrónica en Canvas y luego sesiones sincrónicas en Teams, entonces primero ellos tenían la clase y aplicamos un aula invertida, ¿cierto? Entonces, ellos tenían la clase primero donde se daban las explicaciones. Cinco minutos para poder ir cerrando su intervención y poder dejar el espacio. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Entonces, tenían esta clase y luego me podían preguntar y eso ayudó a optimizar el tiempo, no sobrecargar a los estudiantes en medio de la pandemia que era un tema y lograr los resultados de la medicina. Bueno, respecto al uso de herramientas tecnológicas, también pudimos trabajar con los Países Bajos a distancia y de hecho esto es una presentación que hicimos en la cuarta conferencia de educación interdisciplinaria en los Países Bajos donde presentamos esta nueva metodología para el nuevo tiempo de la pandemia. Metodología 100% online, aprendizaje basado en proyectos, análisis interdisciplinaria. Y eso lo seguimos aplicando en el segundo año de la pandemia con enormigones sustentables, con interacción de stakeholders, interacción de estudiantes Chile y los Países Bajos aún en entornos virtuales. La importancia de esta colaboración virtual, por ejemplo, una de nuestras estudiantes chilenas pudo acceder a un importante reciclador de plástico en los Países Bajos y estaba trabajando con enormigones con plástico reciclado, se compraron realidades de reciclaje, etcétera. Bueno, es una herramienta potente para el dealer en el día. Seguimos con esta interacción con los Países Bajos y de hecho hace todavía está en Chile, un team de los Países Bajos está en Chile que ha trabajado con estudiantes nuestros pero que antes preparamos desde los Países Bajos preparamos su estadía acá. Entonces aquí se pudieron concentrar en las cosas que, por ejemplo, tenían que ir a una empresa forestal para haber sido forestal forestales y se concentraron en ese tipo de cosas en visitarnos aquí en el laboratorio. Bueno, resumen, reflexiones y conclusiones. Evidentemente, la enseñanza ha sufrido y va a seguir sufriendo cambios. Hemos pasado de una enseñanza centrada en el profesor a una centrada en el estudiante, donde ya no basta indicar que uno ha pasado los contenidos, sino que uno tiene que demostrar que los estudiantes aprendieron. y hay ciertos desafíos allí y si quieren conversamos en las preguntas. Metodologías de enseñanza y aprendizaje donde el estudiante juega un rol más activo y a ellos les gusta tener este rol más activo. Así nos lo han dicho en distintas ocasiones. Las acreditaciones internacionales tipo AVE refuerzan lo anterior. Y la pandemia aceleró la adopción de herramientas tecnológicas que todo esto produce una sinergia y es como una bola de nieve que crece y crece. Hay nuevas posibilidades, por supuesto, como por ejemplo este curso que podamos tenerlo de esta manera online. Hay muchas posibilidades, pero también hay desafíos, hay adaptación a esas nuevas formas, a lo que yo llame nuevos lenguajes para educar, lenguajes que hay que aprender en ciertos casos para poder educar. Hay riesgos de sustitución de la labor transmisionista del docente, como van a ver más adelante, por supuesto que sí. Pero también hay oportunidades de especialización y oportunidades de innovación muchas veces no se requiere tanto dinero, sino que se requieren las ganas y bueno, yo también quedo atento en lo que yo pudiera colaborar en eso. ¡Gracias! ¡Gracias!